Ayer nos llevaron al único puto bar de toda Galicia donde no tenían estrella de Galicia Seguimos aquí en el Mundos Digitales, acabo de comer Para los que no me sigáis en Twitter, este plato de aquí tiene comido ese pedazo de plato Y tengo ahora mismo poderes de gordo, fat power Y toda la energía para seguir con las charlas y meterme en el resto de mesas de reclutamiento que queda La verdad es que es una experiencia acojonante, estoy aprendiendo un montón Conociendo a un puto montón de gente, gente de la que voy a hablar un montón No quiero decir nada pero mira, todas, todas las charlas que se han hecho hasta ahora las tengo selladas ahí Como un champiñón, como un champiñón Voy a hacerme con todos Luego seguramente el regalo que nos den será un puto truño, o no, se lo sé Pero voy a hacerme con todos los señas, esto ya es cabezonería Hazte con todos los Pokémon Y hablando de Pokémon hoy he recibido la peor noticia del mundo Pokémon GO no me va en el móvil Mira, 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 mira que espaneo Sí, ya salió Vale, me he metido en medio de tu plano, ¿verdad? La verdad es que el mundo digital está haciendo una puta pasada Es una muy buena idea venir aquí Si puedo el año que viene vendré Y nada más que con lo que hemos visto hasta ahora ya estoy flipando Y todavía nos queda más de la mitad Todavía nos queda más de la mitad del mundo digital Eso estoy pasando, teta ¡PESI! Poder Tengo alergia al sol Tengo que ir a la mitad del mundo digital